Yo me llamo es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana por estos días. Les cuento que ayer, pues vimos unos participantes bastante particulares, la mayoría recibieron el no, y en redes sociales esto ha recibido muchas críticas. Llegó un personaje bastante curioso que llamó mucho la atención y fue Marbel. Llegó cantando Collar de Perlas Finas y piropeando a César Escola. Al ser interrumpida por los jurados que le dieron un no rotundo a Marbel, ésta estaba pidiendo una segunda oportunidad, estaba rogándoles que sí, que sí se llamaba, que ya podía mejorar, cosa que para nada les gustó a ellos y obviamente le dijeron que no, que no se parecía de nada a Marbel. Los comentarios en redes sociales no se dejaron esperar, pues muchos decían que físicamente sí era igualita, pero que su voz no se asimilaba a la reina de la eterno carrelera en Colombia. Esta chica también sorprendió porque desde el camerino gritaba que ella sí se llamaba Marbel, y obviamente esto sorprendió también a los jurados y a muchas personas. ¿Ustedes qué opinan de esta participante? ¿Sí se parecía a Marbel o no? ¿Merecía una oportunidad? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!